Extintor A ver, si yo le he disparado al extintor debería de encenderse, ¿no? Y nos lo enseñaron así en clase Vamos a refucitarles Vale Estoy todo mono, ¿eh? Reviviendo a mis compañeros Como flasco Vale, a ver La toma por culo La toma por culo Debo recargar Joder, canso eso es por probar el nuevo Death Meal, ¿eh? El Happy Meal Zombie ¡Gracias!